Los parisinos disfrutaron del sol en el primer fin de semana post-confinamiento. París mantiene fuertes restricciones que podrían variar en cualquier momento. En dicho periodo se reportaron 483 nuevas muertes por coronavirus en el país, dejando claro que la crisis está lejos de terminar. Mientras que el gobierno central lucha por controlar la situación, las autoridades locales insisten en respetar la distancia social recomendada. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron prefirió aplaudir a los ciudadanos. Los franceses han ganado esta batalla porque es la firmeza y el espíritu de responsabilidad de nuestros conciudadanos lo que ha permitido detener la epidemia. En España continúan los aplausos de agradecimiento a los trabajadores de la salud. Este domingo el país registró solo 87 muertes, la primera vez por debajo del centenar en dos meses. Pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, busca en el Congreso una última prórroga del estado de alarma de un mes de duración. Las restricciones se están suavizando a diferentes velocidades en la nación española. Más de la mitad de la población está entrando en la segunda fase de desescalada, lo que significa que la gente puede comprar en pequeñas tiendas más allá de las esenciales y reunirse en grupos de hasta 10 personas. Pero Madrid y Barcelona siguen todavía en la fase cero de la desescalada. En Italia ya están abiertas tiendas, restaurantes y peluquerías. El gobierno alivia las restricciones en lo que el primer ministro ha llamado un riesgo calculado para poner nuevamente en marcha al país tras meses de un cierre total. Voy a ir a misa mañana porque las iglesias se están reabriendo. Tengo el pelo totalmente descuidado, el barbero es lo que más extraño. Pero los fallos de los políticos no quedan indiferentes a la gente. En Bélgica, trabajadores de la salud le dieron la espalda al primer ministro en una clara protesta contra su gestión de la pandemia que ha dejado más de 9.000 muertos. ¡Gracias!